qué tal amigos cómo están voy a ver una amigos en el título del vídeo hoy les voy a dejar amigos cómo llegar a lo que es la escala morelia desde que ustedes si no saben amigos cómo llegar allá si no la conocen quieren ver cómo ha cambiado amigos quédense al final de este vídeo amigos antes de comenzar con el vídeo amigos ya saben que estamos iniciando un poco diferente los vídeos les voy a explicar un poquito amigos está lo que es la nike amigos por si quieren comprar tenis o ropa está también sin épolis está también la comer está también lo que es este chilis está también red hot también por ahí cerca yo mcdonald's ya saben amigos estamos tratando de innovar con estos vídeos por aquí si puedo les voy a estar dejando por ahí este pequeños fragmentos para que ustedes vean si son de otros países para lo que son estas franquicias este para si ustedes un día vienen por acá y quieren conocer pues más o menos sepan qué es lo que ya por si quieren comer o quieren venir a comprar algo por acá déjenme ver si me acuerdo de otra que se también por ahí también creo que está copel también 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 hay un boliche amigos también por ahí también hay un gastronómico entonces este por ahí les voy a ir dejando esos esos datos amigos como ya saben amigos vamos a ir este lo que es este vamos a iniciar el vídeo en catedral por así se me olvidó de otra cosita se las voy a comentar en el transcurso del vídeo se los voy a por ahí a dejar no nos vemos por allá ya después de haberles dado ese intro amigos vamos a lo que es este iniciar con este vídeo si bien amigos sabe que irán a poner ahí como que van a hacer un evento no sé en la noche estos días amigos me he tardado un poco más en subirles vídeos porque les digo una pues pienso mejorarlos en lo que se pueda y este y otra estaba un poco ocupado ahí tengo ya por ahí unos vídeos guardados también porque para poquito el vídeo entonces como les decía amigos hemos estado la verdad un poco ocupado no les he podido subir por ahí vídeo constantemente de los largos amigos de los shorts si les subo por ahí algunos algunos shorts se los dejo por ahí en el canal pero en los vídeos largos me he tardado un poquito amigos y muchos ya los tengo ahí grabados amigos pero ya ven que ahora les recorto lo que son este pues cuando llegamos a un semáforo o así cuando me paro un poquito pues ya se los recorto entonces por esa vez están guardados también el otro día no me fijé amigos y los grabé en otra calidad y ya había grabado como unos dos vídeos y me va a tocar volver a hacerlos pero pues ni modo amigos así es esto por no fijarme para las personas amigos que se vayan tapando por primera vez con estos vídeos estos vídeos andamos recorriendo las calles de morelia michoacán ahorita les doy les estoy dejando como llegar a alguna parte ahorita tocó escala morelia es una plaza como les decía es un mall para las personas que sean de otros países como un tipo mall mucho más También por ahí amigos en algunos videos me estaban poniendo que por qué no les ponía las calles si se las pongo amigos nada más que se las pongo al principio les decía amigos que si les dejo el nombre de las calles pero se las dejo al principio entonces para que vean aquí abajo del vídeo más o menos como por aquí por ahí se los dejo les dejo el nombre de las calles no les dejo todo así mucho mucho tiempo pues el nombre pero si se los pongo en ocasiones si se me ha llegado a olvidar amigos si se me llega a olvidar en ocasiones y ya cuando subió el vídeo y lo veo digo se me olvidó poner el nombre de las calles disculpenme a veces ando atareado y se me llega a olvidar pero por lo regular ya trato de ponérselas y Gracias por ver el video 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 De cómo llegar al zoológico Por si lo quieren ir a ver amigos ¿Por qué no? Gracias por ver el video También después podemos hacer de esas secciones Si ustedes saben porque muchas personas Así accesible porque... También... También por ahí en anteriores videos amigos Ahí me comentaban... Están cuidando de los carros, de los peatones De todo amigos de los pozos Entonces también para que... Si se me olvida por ahí comentar algo en los videos Ustedes también pueden apoyar aquí amigos Pueden apoyar al canal Sé que se vean... Sé que hay personas que lo hacen de corazón y se los agradezco de verdad Van a ir por acá porque si no luego se puede mojar la cámara ¿Qué estaba? ¿Qué estaba? ¿Por aquí está mojado? Miren... No le puede brincar agua Y se va a ver eso en el video Como les decía... Hoy luego es aguas negras Sale... Perdón... Como les decía... Entonces para que también ustedes este... Si se están topando por primera vez con estos videos Pues no este... Si no tienen algo bueno que comentar amigos Pues mejor no Si es algo positivo, algo bueno para el canal Pues lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios Yo los leo y con gusto Y si es para mejorar se los agradezco Hay personas que dejan su comentario de buena fe Y se les agradece mucho porque Hay en ocasiones que digo Ah si mira tienen razón en esto Y para el siguiente video lo hago Y así... Entonces este... Para ir a más les quería dejar ese comentario amigos Porque muchas de las veces pues piensan que... Que así este... Ah se te olvidó como... Yo también cuando a veces veo el video amigos Porque me toca... Les digo me toca recortarlo Digo y hubiera dicho esto Hubiera dicho el otro Pero no es lo mismo estar ahí en mi casa Este... Viendo nada más el video yo ahí recortándolo Allá cuando vengo acá amigos Que me voy cuidando del carro de atrás De que no vayan a abrir por ejemplo aquí una puerta Porque también sucede eso De que un peatón no se me vaya a cruzar Un pozo también Todo ese tipo de cosas amigos Tenemos que ver en el... Pues yo que voy manejando amigos perdón Y tengo que ir viendo todo eso yo Y también aparte Imagínense ir pedaleando Y ir hablando También cansa amigos No crean que no ¿Estás bien? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video